Bueno, ya he salido a la venta mi libro, mi autobiografía, la verdad, no sé por qué he hecho esto, no sé por qué he escrito este libro, así que os ruego que no lo compréis. No lo compréis porque me desnudo en él, o sea, nunca me había desnudado un striptease público por 14,50 euros. He visto que ya está a la venta en algún portal online y es una vergüenza que por 14,50 os cuente toda mi vida. Mi vida, que no creo que le interese a nadie, pues ya tenéis también en FNAC, me parece que se puede, aunque no lo tengáis físicamente, lo podéis reservar en el corte inglés, en la casa del libro. Bueno, bueno, podéis ir para allí y decir, bueno, queremos comprar el libro de este friki que por no llegar a 15 euros le queremos conocer. Y no sé si saldrá también online, pero bueno, ya hay un portal en internet, os pondré por aquí el enlace abajo, donde se pueden hacer pedidos online. Me imagino que a la editorial, el círculo rojo. Así que, bueno, si alguien quiere conocer mi vida, todas mis intimidades, todo lo que me ha pasado en mi infancia y mi juventud, puede hacerlo. Muy buenos días.